Teología Bíblica Queremos profundizar en algunos aspectos teológicos Ya que necesitamos aclarar estos conceptos Para que podamos comprender claramente Lo que es el plan de salvación a través de la sangre del Cordero Así que vamos a orar para que Dios dirija este estudio Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo Oremos Padre nuestro que estás en el cielo Engrandecido sea su nombre Porque tú eres nuestro Dios eterno y misericordioso Gracias por que nos permites congregarnos como tu pueblo en este día santo Gracias por tus bendiciones y por tu misericordia Perdona los pecados de tu pueblo Perdona los pecados de cada uno de tus hijos Tú sabes que te fallamos como seres humanos Pero reconocemos que somos purificados en la sangre preciosa de tu Hijo Ten misericordia de tu pueblo Y acompáñanos en este estudio Que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Ok hermanos Vamos a hacer un estudio profundo sobre la teología del santuario Y al mismo tiempo queremos demostrar en este estudio La importancia vital de usar la herramienta de a la hora de estudiar un versículo bíblico Usar varias versiones de Biblia Porque vamos a ver en este estudio De que hay muchas malas traducciones de Biblia Y quiero aclarar lo siguiente La palabra de Dios es perfecta, santa y pura Es purificada y santificada porque es la palabra de Dios No hay errores en ella, es perfecta En lo que hay errores es en las versiones de Biblia En las malas traducciones Que si no somos perspicazes Y si no somos estudiosos profundos de la Biblia Vamos a caer en errores doctrinales O en malas interpretaciones bíblicas Así como lo hacen el catolicismo y el protestantismo apóstata Así que vamos a hacer un estudio profundo Sobre un versículo que está mal traducido En la Reina Valera de 1960 Y que se presta confusión Dando a entender de lo que predican los adventistas Sobre que en el cielo hay un santuario celestial Donde tiene compartimentos como lugar santo y lugar santísimo Esta traducción de Reina Valera de 1960 Se presta confusión Y muchos protestantes y católicos Que leen la Biblia para atacar el mensaje adventista Usan esa clase de versículos Los manipulan Así que vamos a ver Cuáles son esas citas que se pueden mal interpretar Por una mala traducción en la Reina Valera de 60 Pero para ir a esas citas Primero tenemos que poner la plataforma del estudio Queremos hacer un estudio sobre la teología del santuario Y vamos a ver de que la Biblia no se contradice Ni mucho menos Dios se contradice La contradicción está en la mente De los inductos que no estudian la Biblia a profundidad En este canal nos hemos propuesto Y ese es el objetivo De hacer estudios teológicos y exegéticos Para que conozcamos la sana doctrina La Biblia a profundidad No venimos a leerla Leerla cualquier persona lo puede hacer Venimos a estudiar la Biblia a profundidad Y en este caso vamos a estudiar sobre el santuario Quiero poner la plataforma Basándonos en Éxodo Capítulo 25 Versículo 8 al 9 Dios le da instrucciones diáfanas y claras A Moisés en el monte del Sinaí Estas instrucciones tenían que ver Con la construcción del tabernáculo en el desierto Que era una carpa idéntica al mural que he hecho Y que está detrás de mí en la pared Ese santuario o esa carpa Representaba el plan de salvación en tipos y símbolos Y Dios le dijo a Moisés Hazlo conforme al modelo que yo te mostraré en el monte Esto lo dice Éxodo 25 5, 8 al 9 Y harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre El diseño del tabernáculo Y el diseño de todos los utensilios Así lo haréis Moisés no tenía que añadir nada Ni tampoco inventarse nada Tenía que hacerlo idéntico como Dios le había mostrado Conforme al modelo O sea que Dios le mostró a Moisés un plano Para que de acuerdo a ese plano Moisés pudiera construir esa carpa Ese tabernáculo en el desierto Esto lo repite el versículo 40 de Éxodo 25 Mira Como queriéndolo decir Entiende Así lo tienes que hacer Mira Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Es interesante que me puse a investigar la gramática En el hebreo ¿Qué significa el término modelo? Y en el hebreo es tabnit El tabnit se puede traducir como plano Modelo figura símil o maqueta No sé si ustedes conocen que es una maqueta Los constructores de los edificios y de las mansiones Antes de hacer un edificio Hacen primero un plano, una maqueta Una representación en miatura Que muestra cómo quedará el edificio acabado y terminado al final Dios a Moisés le mostró una maqueta Una figura, un símil del santuario celestial Y se lo mostró en el monte Y Dios le dice a Moisés Hazlo conforme al modelo Conforme al tabnit Esto lo repite Esteban Esteban al darles un sermón a los fariseos hipócritas A los maestros de la ley Les empezó a hablar desde Abraham Y llegó por toda la historia de los patriacas y profetas Hasta culminar con Cristo Pero en este sermón Esteban Habla de la construcción del tabernáculo Hechos 7.44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto Como había ordenado Dios Cuando dijo a Moisés Que lo hiciese conforme al modelo que había visto en el monte Noten que aquí se usa también el término modelo O figura o diseño Diseño o figura o modelo Se puede usar intercambiable En las escrituras hebreas y griegas Busqué en el griego Que es modelo Y es la misma palabra Equivalente a tabnit En hebreo En griego es tupos Que significa figura Forma Lugar Modelo O semejanza Es el equivalente A una maqueta O a un plano Esto lo corrobora El escritor del libro de Hebreos Moisés Construyó su santuario Esa carpa De acuerdo al modelo Que Dios le mostró en el monte Pero cual modelo El modelo Del gran original Que es el santuario celestial Que está en el cielo Corroboro El santuario No es el cielo Sino que el santuario Está en el cielo Noten como dice Hebreos 8 Versículo 1 al 5 Ahora bien El punto principal Que venimos diciendo Es que tenemos Tal sumo sacerdote El cual se sentó A la diestra del trono De la majestad En los cielos Ministro del santuario Y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor Y no el hombre Ah o sea Que en el cielo Hay un tabernáculo Que lo levantó Dios No el hombre Entonces Moisés De donde tomó Una copia O sea Le voy a explicar Que es lo que hizo Dios Con el santuario Para que Moisés Lo erigiera Y lo construyera De esa manera Como Dios Se lo había mostrado Al analizar El hebreo Tadmit Y el griego Tupos Es que Dios A Moisés Le mostró En el monte Un santuario En niatura Esa es una maqueta No es que Moisés Vio todo el santuario Porque el santuario Está en todo el universo Dios lo que hizo Es hacerle una maqueta Un modelo Así en niatura Y Dios le dijo A Moisés Mira Así lo harás Conforme a este diseño Que te estoy mostrando Conforme a este modelo A este tabnit Esto lo corrobó El escritor de Hebreos Dice que Dios Levantó un tabernáculo Donde ministra Nuestro Señor Jesucristo Como nuestro sumo sacerdote Y aquel verdadero Tabernáculo Que levantó El Señor No el hombre Y sigue diciendo Porque todo sumo sacerdote Está constituido Para presentar Ofrendas y sacrificios Por el cual es necesario Que también este tenga Algo que ofrecer Así que si tuviese Sobre la tierra Ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes Que presentan ofrendas Según la ley Hablando del tabernáculo Terrenal Que era un tipo Una figura Del plan de salvación Los cuales sirven A los que son figura Y sombra De las cosas celestiales Noten Lo terrenal Era una sombra Era un reflejo Del gran original No pierden ese detalle Porque Dios No se contradice Ni tampoco La Biblia Se contradice La contradicción Está en los inductos Que no estudia En la Biblia Profundidad Los cuales sirven A los que son figura Y sombra De las cosas celestiales Como se le advirtió A Moisés Cuando iba a erigir El tabernáculo Diciéndole Mira Se cita Se cita El tabernáculo El tabernáculo Dios mismo Le entregó A Moisés El plano Con instrucciones Detalladas Acerca del tamaño Y la forma Así como los materiales Que debían Emplearse Y de todos los objetos Y muebles Que habían de contener Los dos lugares Santos Hechos a mano Habían de ser figura Del verdadero Noten Porque Dios le dijo Hazlo conforme al modelo Figura de las cosas celestiales Se cita Hebreos 9.24 Y 23 Es decir Una representación En miniatura Del templo celestial Donde Cristo Nuestro gran sumo sacerdote Después de ofrecer Su vida Como sacrificio Habría de Interceder En favor De los pecadores O sea Que iba a ascender Y iba a ser Intronizado Al santuario celestial Y le ordenó Que hiciese Todas las cosas De acuerdo Con el modelo Ahí está el modelo Hebreo Tabnit Y hebreo Tupuz Conforme al modelo Que se había mostrado Todas estas instrucciones Fueron escritas Cuidadosamente Contacto Moisés no podía inventarse Como por ejemplo Decir Esta es mi opinión Yo creo que Este mueble Debería estar aquí Y no acá Moisés no tenía que Construir este santuario Conforme a sus criterios Sus propias ideas Por eso es que Moisés Todas las instrucciones Fueron escritas Cuidadosamente Por Moisés Quien comunicó A los jefes del pueblo Para que empezaran La construcción Del tabernáculo Porque este tabernáculo Esta carpa Cada detalle Cada medida Aún hasta las posiciones Del santuario Aún Las posiciones En que estaban Ordenadas Las tribus Alrededor del santuario En el campamento Todo esto Simbolizaba Algo Algún aspecto Del plan De salvación Por eso hermanos Yo me he especializado Mucho Me gusta estudiar Este tema Del santuario Amo la teología Del santuario Porque la clave Para entender Doctrina Profecía Cualquier bosquejo Historia Precepto Mandamiento Solamente se puede entender A la luz del santuario Cualquier problema Teológico Se soluciona A la luz De comprender Correctamente El santuario El tipo Y la realidad ¿Por qué Hay muchos errores Teológicos En el protestantismo Apóstata Y en el catolicismo Romano? Porque desconocen Que es el santuario No saben Cuál es el símbolo Aplicativo Para el plan De salvación Inclusive Las fiestas Solenes Los novilunios Y todo ese rito Que se hacía En el santuario Los meses Y cada aspecto Del santuario Representaba Algo En el plan De salvación Ahora Es interesante Hermanos De que el santuario Tenía Cuatro lugares Claves Muchos He escuchado Que dicen Que tenía tres Eso es un error Teológico Carece de profundidad Teológica Ese concepto En realidad El santuario Tenía cuatro lugares Claves ¿Cuáles eran? El primero Era el campamento De los santos Donde estaban Los pecadores Penitentes El segundo lugar Era el atrio O sea La cerca Pueden ver el mural Que tengo aquí Detrás de mí El tercer lugar Era el lugar santo Que estaba Que estaba En la carpa Propiamente dicha Pueden ver ustedes La casita Una casa Que está allí Adentro de esa Casita Estaban dos lugares El lugar santo Y lugar santísimo El atrio Representa Que Jesús Es nuestro Ejemplo A seguir Representa La humanidad De Cristo Eso lo representa El campamento Y el atrio También el atrio Está contenido El sacrificio De Cristo Su Sacrificio Como cordero Noten que Después de que Cristo vivió En el campamento Con los pecadores Que representa El planeta tierra Cristo vivió Una vida santa En el campamento Después murió En la cruz del calvario Y esto significa O está Tipificado O revelado En el campamento Y el atrio Después Cristo Con su ascensión Entró Al lugar santo Del santuario Si seguimos La tipología Porque en el cielo Hay un santuario Celestial Y vamos a ver A luz de la Biblia De que en algún Aspecto De la historia Cristo Entró Al lugar santísimo Del santuario Donde se hacía El gran Yonquipuro O el día De la expiación Cuatro lugares Claves Si Moisés Hizo El tabernáculo De esa manera No cabe duda De que el gran Original Tiene esos Mismos Compartimientos Si usted dice Que no O que es Simbólico Eso Desde ya Se metió En problema Saben que cuando Los protestantes Me dicen así Bueno Yo los acorralo Bueno Ustedes dicen Que la teología Adventista Está basada En un muñeco De paja Ajá Vámonos a la Biblia Lo llevo yo Lo llevo a los protestantes A los detractores De la teología Adventista Vámonos a la Biblia Usted dice Que es simbólico Ahora O sea Usted está diciendo Que Dios Está mintiendo O sea Que usted está diciendo Que Dios le mostró A Moisés Un símbolo Y no la realidad Eso contradice Lo que dice El libro de Hebreos Dios le mostró El gran original Que Dios levantó Ese santuario No El hombre Si Dios le mostró A Moisés Un santuario original Una maqueta Del gran original Entonces significa Que el gran original También Está Dividido En estos cuatro Lugares Claves Y eso Lo presenta El libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis Presenta Los pasos del santuario La diferencia Es que el libro de Apocalipsis El atrio Y el campamento No está En el cielo Sino que está En la tierra Porque es donde Vino a morir El cordero pascual El atrio Del santuario celestial Es el planeta tierra Donde Está El campamento Y donde está El atrio El altar Del sacrificio Donde Cristo Vino a morir En la cruz del calvario Por eso es que Juan No ve El santuario Por eso es que Juan No ve el atrio En el cielo Sino que El atrio Del santuario celestial Es el planeta tierra Donde eran sacrificados Los corderos Y donde vino Morir Cristo Es evidente Es evidente que el santuario Celestial También tiene Atrio Lugar santo Y lugar santísimo Porque Moisés De acuerdo a ese modelo Es que construyó La carpa De lo contrario La Biblia miente Y Dios se contradice Si Moisés Hizo el santuario Terrenal De esa manera Significa que el gran original Tiene esos mismos compartimientos Lugar santo Y lugar santísimo Y el atrio Que está En la tierra Que es el planeta tierra Basándonos en eso Viene aquí Ahora lo interesante Y lo profundo En esto que viene A continuación Quiero presentarles Lo siguiente hermano El gran peligro De estar Usando Biblias adulteradas Para establecer Doctrinas y creencias Y como dije al principio La palabra Dios Es perfecta No tiene errores El error está En las versiones De Biblia Traducciones Los teólogos Y eruditos Como por ejemplo Tenemos a Casiodoro Casiodoro de Reina de Valera Y Cipriano de Valera Que eran monjes católicos Con el objetivo De querer arreglar El texto Lo adulteraron Porque metieron Conceptos propios Que ellos creían De que así Debería traducirse El texto Y arruinaron El texto bíblico Por eso es que tenemos Muchas versiones Adulteradas de Biblia Hay otras Que están más adulteradas Que otras Las que están más adulteradas Las que están en la copa Son La Biblia NBI Que es una Biblia Netamente jesuita Y que detrás De esa Biblia Están otros movimientos Con otras intenciones Y la que está también Más adulterada A propósito Es la Biblia De los testigos De Jehová Que se llama Traducción De las Escrituras Al Nuevo Mundo Esas son las que se han Adulterado A propósito En cambio Todas las Biblias Yo me Me da tipo como Es irónico Que los católicos Discuten Que ellos tienen Sus Biblias Originales Y que la Biblia De ellos Es la mejor La ignorancia Es abismal Todas las Biblias Tienen errores De traducción La diferencia Es que unas Tienen menos Que otras Ustedes han visto Que yo en mis presentaciones En la mayoría de casos Yo les cito La Biblia de Jerusalén Es una Biblia Que aunque tenga errores Pero es la que tiene menos Y es una de las Biblias Que está más apegada A los escritos Originales No estoy diciendo Que sea infalible Y que sea perfecta En las traducciones De los textos Y de las lenguas maternas Lo que estoy diciendo Que es la Biblia Que tiene menos errores Por eso es que yo recomiendo La Biblia de Jerusalén Y el comentario Biblico adventista Hace mucha referencia A esta Biblia BJ Biblia de Jerusalén Muy buena traducción Y por cierto Es una Biblia católica Muy buena esa Biblia Las Biblias católicas Muchas veces son más claras Que refutan La misma teología católica La diferencia Es que el catolicismo romano Está ciego Por el vino de Babilonia Y no quieren aceptar Sus errores doctredales A pesar de que Sus mismas Biblias Les contradicen Sus falsas enseñanzas Y falsas doctrinas Basándonos en esto Vamos a ver Una cita O dos citas Que la Reina Valera Las traduce mal Y que los protestantes Usan esas citas Para contradecir La teología adventista Referente al santuario Y lo que acabamos De presentar Teológicamente ¿Cuáles son estas citas? La primera es Hebreos 9.12 Dice lo siguiente En la Reina Valera De 1960 Y no por sangre De machos cabrillos Ni por becerros Sino por su propia sangre Está hablando de Cristo Y su sacrificio Entró de una vez Para siempre En el lugar santísimo ¿A dónde? Cristo con su muerte ¿A dónde entró? En el lugar santísimo Aquí hay un problema Según lo que acabamos De estudiar El sacerdote Y el sumo sacerdote No era de una vez Que entraba Al lugar santísimo Sino que la teología Hebrea Y la liturgia hebrea Que Dios había dicho Basada en el santuario Decía De que el sacerdote Donde tenía que entrar Todos los días Con la sangre De machos cabrillos Era al lugar santo Del santuario No al lugar santísimo Donde se entraba Al lugar santísimo Era una vez Al año Para llevarse a cabo El juicio O el gran Yom Kippur O el día del perdón Que se hacía En el séptimo mes De la liturgia hebrea Era la última fiesta Del Calendario hebreo O no No la última Sino que era la penúltima Porque la última Era la fiesta De las cabañas Después de la fiesta De las trompetas Y del Yom Kippur Entonces Vemos de que Donde se hacía De continuo O la liturgia De continuo En el santuario Era lo que se hacía En el atro Y en el lugar santo Era donde el sacerdote Entraba Todos los días Con sangre De toros Y machos cabrillos No al lugar santísimo Porque el lugar santísimo Era una vez Al año Que se entraba Pero aquí vemos Ahora una aparente Contraección La reina Valera 1960 Dice Que Cristo Con su propia sangre Entró Una vez Para siempre En el lugar santísimo Esto Contradijo Lo demás Entonces Si Cristo Entró De una sola vez Para siempre En el lugar santísimo A través de su sangre Y de su sacrificio Entonces La teología Del santuario Y el tipo Y el símbolo Que representa La realidad original Queda tirada Al suelo Porque Donde se entraba Una vez Al año Al lugar santísimo Era Para Yom Kippur No Todos los días Con los sacrificios Que se hacían Tarde y mañana Que en el griego Es En el hebreo Es Tamid Continuo Pero noten Que la reina Valera 60 Lo vuelvo a leer Noten como dice Hebreo 9 12 Si no por su propia sangre Entró una vez Para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtener Habiendo obtenido Eterna Redención Ya lo metimos En problema Con esto Porque Cristo Legalmente A donde tendría Que haber entrado En su ascensión Según la tipología En el lugar santo Pero ahora vemos Aquí En esta versión De Biblia Que dice Que de una vez Para siempre Entró en el lugar Santísimo O sea que pasó Por alto El lugar santo Entonces significa Que en el santuario celestial No hay lugar santo Y lugar santísimo Es un solo lugar Lo metimos en problema Y aquí hay una gran Contraicción Hay un gran nudo Hay una gran confusión Que necesitamos Soltar O desencriptar Esto lo repite Hebreos 10 Versículo 9 al 20 La reina de la de 60 Vuelve a traducir Este error Garrafal Es una mala traducción Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre de Cristo Por el camino nuevo Que vivo Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo Y vivo Que Él nos abrió A través de El velo Esto es su carne Algunos expositores Aparte de usar Estas citas Para decir que Cristo De una sola vez Entró al lugar santísimo En su ascensión Sostienen de que El velo Aquí se refiere Al velo Que dividía Al lugar santo Al lugar santísimo Lo abrió Y de una sola vez Entró al lugar santísimo Es interesante Que haciendo Un estudio profundo Sobre a qué clase De velo Se refiere aquí No es al velo Que dividía Al lugar santo Al lugar santísimo Sino que es al velo Que dividía Al atrio Del lugar santo O sea que Para entrar Al lugar santo También había un velo O sea En el campamento En el tabernáculo Habían tres velos El primer velo Era para entrar Al atrio El segundo velo Era para entrar Al lugar santo Y el tercer velo Era para entrar Al lugar santísimo ¿Cuál de estos velos Cristo nos abrió A través de su velo A través de su carne? Vamos a ver Que fue El velo Que lleva Al lugar santo O sea El segundo velo Hablando teológicamente Pero es interesante Que esta versión Reina Valera 60 Dice que Cristo De una sola vez Entró En el lugar santísimo Y dice Así hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino nuevo Que Y vivo Que nos abrió A través del velo Esto es su carne Ahora ¿Cómo solucionamos Este problema? Hermanos Como les dije al principio Una de las herramientas Indispensables Para los exegetas Bíblicos Y para los Apologetas Bíblicos Es Que a la hora De estudiar la Biblia Haga lo siguiente Busque todas Las versiones De Biblia ¿Cómo debe traducirse Este texto? ¿Cómo lo traducen? Y tengase a la mano Un interlineal griego Y hebreo Yo uso varios Uso La concordancia Strong Para ver Se traduce La palabra La gramática Y uso Varios Léxicos Por ejemplo Uso el Huescor Y Hor Y también Uso El Techendor Son Dos Interlineales Griegos O léxicos Que Nos ayuda A entender No son perfectos Pero Son muy buenos No estoy diciendo Que sean Los mejores Hay muchos Léxicos Pero Esas son las herramientas Que yo uso A la hora De estudiar un texto Y profundizar Tanto en la gramática Como en la sintaxis La sintaxis Cómo debe traducirse O cómo debe estar Ordenada Las palabras A la hora De traducir Un texto O sea No estoy diciendo Que eso sirva Para la salvación Ser un estudioso Profundo de la Biblia Pero el estudio Profundo de la Biblia O sea Estas herramientas Nos ayudan A ser Exjetas Y estudiosos Profundos de la Biblia Para que no caigamos En errores Doctrinales O en malas Interpretaciones De texto bíblico Esto pasa En muchas iglesias Protestantes Que hacen Estudios Superficiales De los textos Bíblicos Que en el griego Es una Eisegesis Contrario De la exégesis Que es un estudio Serio del texto La eisegesis Es Meterle al texto Interpretaciones Personales Ya que en diferentes Las herramientas Que les dije Busquen varias versiones De Biblia Yo por ejemplo Yo uso Aproximadamente Unas 80 A 90 Versiones De Biblia Me gusta Tengo un montón De Biblias Entonces Y después me voy A la gramática ¿Cómo debe traducirse Usarlas? No es pecado Usarlas Porque esto sirve Para tener un conocimiento Más profundo De las escrituras Es como que pongamos Al mismo nivel Hablando académicamente A Pablo Con Pedro El apóstol Pedro Admite que el apóstol Pablo Era Erudito Un teólogo Un rabino Un maestro Por lo tanto Cada cosa en su lugar Respetemos Los dones Y los ministerios De cada persona Ninguno es mejor Que otro Pedro Aunque fue un hombre De Dios Pero su teología Era Era Muy buena Pero no tenía Profundidad tan teológica Como lo es El apóstol Pablo Por eso es que Pedro dice Mi hermano Pablo Tiene cosas difíciles De entender Que los siletrados Los indoctos Tuercen Las escrituras Para su propia perdición Noten de que Pedro Está diciendo El apóstol Pablo Cometió un error Al escribir Muy profundo Sus cartas El apóstol Pedro Está diciendo Que la culpa Es de los ignorantes Que tuercen Al apóstol Pablo Les estoy sacando Estos ejemplos Porque Mientras tengamos Herramientas Para usarlas Para la gloria De Dios Usemoslas Correctamente Porque el estudio Es bueno Esto servirá Para que no Caigamos En errores Doctrinales Ahora Vamos a lo siguiente La Reina Valera De 1960 Traduce mal El término Lugar Santísimo En el griego Esta palabra No debe traducirse Así En el griego La palabra Es Taja Ajía Que significa O se debe traducir Según la gramática Lugares Santos Lugares Santos O Santuario No Lugar Santísimo Lugar Santísimo Es una mala traducción Porque Taja Ajía Debe traducirse Lugares Santos O Santuario No Lugar Santísimo Una mejor traducción Sería Santuario Y se lo voy a demostrar Con otras versiones De Biblia Y esto encaja Con la tipología Hebrea Del Santuario Porque Cristo En su ascensión No entró De una sola vez Al Lugar Santísimo Sino que entró Al Santuario O al Lugar Santo Al Santuario Porque eso significa En el griego Taja Ajía Vamos a ver Vamos a ver Otras versiones De Biblia Como lo traducen Reina Valera Antigua Hebreos 9.12 Dice Y no por sangre Noten que la Biblia Reina Valera Antigua Se arregla esto La Reina Valera 60 Vino a arruinar esto Tradujo mal esto Y no por sangre De machos cabrillos Ni por becerros Más por su propia sangre Entró Una sola vez En el Santuario ¿Dónde entró? En el Santuario ¿A dónde? En el Santuario ¿Está escuchando hermano? Cristo entró En el Santuario Taja Ajía En griego No en el Lugar Santísimo Noten cómo dice Esta otra versión Reina Valera De 1975 Noten cómo dice Esta otra versión Biblia de Jerusalén 1975 Y penetró En el Santuario No en el Lugar Santísimo Noten la Reina Valera La Biblia Noten que la Biblia Católica Versión Jerusalén Dice Y penetró En el Santuario Una vez para siempre No con sangre De machos cabrillos Ni con novillos Sino con su propia sangre Consiguiendo Su redención Eterna Es evidente que Del velo Que habla Hebreos 10 20 Es el velo Que lleva Al lugar santo O sea El segundo velo No el tercer velo Que lleva Al lugar santísimo Es evidente Que Cristo Con su ascensión Entró Al santuario Y esto Si tiene sentido Con la tipología Porque Cristo En su ascensión En el año 31 De nuestra era Cristo ascendió Al santuario Y entró Al lugar Santo Del santuario Después de que fue Investido Como sumo sacerdote Y ungido En esos 10 días Antes que viniese El Pentecostés Porque Cristo Ascendió Su ascensión Fue Después de 40 días De su resurrección Para que llegase El Pentecostés O la fiesta De la semana Tenían que pasar 10 días más Y Cristo A los 40 Ascendió En esos 10 días Antes del Pentecostés Cristo fue investido Como sumo sacerdote Y ungido Por el poder Del Espíritu Santo Para iniciar Su obra sacerdotal En el santuario Celestial Por eso es que La traducción correcta En el griego Debería de ser Cristo entró En el santuario Con su sangre preciosa Y no Con machos cabrillos O con sangre De machos cabrillos Es evidente Que Cristo entró De una vez No entró De una sola vez Al lugar santísimo En su ascensión Sino más bien Entró En el lugar Santo O en el santuario Como debe traducirse Y esta postura Si encaja Perfectamente Con la tipología Y con la palabra Modelo Tabmit Ahora Como adventistas Sabemos perfectamente Bien De que por casi 2000 años Cristo estuvo Administrando En el santuario Especialmente En el lugar santo Como nuestro sacerdote Y abogado Pero la profecía De Daniel Que son las 2300 tardes Y mañana Que encontramos En Daniel 814 Nos decía Esta profecía Danélica Que en algún momento De la historia Cristo iba a pasar Al segundo departamento Del santuario Propiamente dicho Que iba a ser El lugar santísimo A celebrar El gran día De la expiación O el día Del juicio Como adventistas Conocedores De la teología Bíblica Reconocemos De que esta profecía De Daniel 814 Se cumplió Exactamente En el calendario Profético El 28 de octubre De 1844 Cuando Cristo Da inicio Al gran día Del juicio O el gran día De la expiación Anunciado Por los profetas Y que es un Tipo Del gran Yom Kippur Celebrado En Israel Que encontramos En Levítico 16 Pero que el gran Original Empieza a funcionar El 28 de octubre De 1844 Esto lo anuncia El mensaje Del primer ángel Noten que Cada vez que Cristo Entra a un departamento Del santuario Dios a través De un mensaje Lo anuncia Terrenalmente Y esto pasó Cuando Cristo pasó Del lugar santo Del lugar santísimo Hubo un anuncio De este ministerio Noten como dice Apocalipsis 14 Versículo 7 Habla de un juicio Que ya llegó Y este juicio Se hace Mientras se predica El evangelio Por lo tanto Este juicio Es imposible Que sea El ejecutivo Después de los mil años Sino que es un juicio Que se hace Preadvenimiento A la segunda venida De Cristo Apocalipsis 14 Versículo 7 Diciendo Diciendo A gran voz Temed a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado En el griego Es un aristo Ha llegado Y es interesante Que este juicio Que se hace Se hace Mientras se predica El evangelio El versículo 6 Dice Vivo volar Por el medio Del cielo Otro ángel Que traía El evangelio Eterno O sea que Mientras el pueblo De Dios Predica el evangelio En esta tierra En algún momento De la historia Según Daniel 8 14 En el cielo Se hace Un juicio Paralelo A la predicación De estos mensajes Que se hace Terrenalmente Por la iglesia Simbolizada Por los ángeles En la tierra Es evidente Hermanos Que estamos viviendo Según la profecía Danielica En el gran Yom Kippur En el gran Día del juicio Tipificado Por los profetas Y por la Ley Mosaica Es evidente Hermanos Que la teología Adventista Está correcta En su interpretación Teológica Del santuario No hay ninguna Contradicción La contradicción Está en la mente De los iletrados Y en la mala traducción Que existen De Biblias Adulteradas Tengamos cuidado Seamos Perspicaces Seamos Ácidos En la palabra Y seamos Profundos en la palabra Para llegar al conocimiento De la verdad Hermanos Hasta aquí Ha llegado el estudio Agradecemos a nuestro Dios Porque gracias A nuestro Padre Celestial Nos ha permitido Predicar esta Exposición Teológica Y esperamos Que nuestros Amigos Y hermanos Puedan abrir El corazón A estas verdades Cruciales Y distintivas Que solamente Las predica El pueblo Remanente El pueblo Adventista Del séptimo día Esta verdad La desconoce El mundo Allá afuera Esta verdad La desconoce Babilonia Esta verdad La desconoce Las hijas De Babilonia Que es el Protestantismo Apóstata Este es un Conocimiento Que Dios Le ha dado A la iglesia Adventista Para que lo predique A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Yo te invito Amigo hermano Que vengas Al conocimiento De la verdad Y puedas Seguir por la fe A nuestro amante Salvador Que está En este momento Oficiando Su obra De juicio En el lugar Santísimo Del santuario Celestial Dios tenga Mésicorio En nosotros Y podamos Salir Exentos Antes de que Termine Este juicio Y se pronuncian Las palabras El que es justo Siga siendo justo Y el que es sucio Sigue ensuciándose Porque vendrá Un tiempo Donde nadie Va a poder Meter pecados Al santuario Porque se habrá Terminado La intercesión De Cristo En el santuario Celestial Y esta obra De juicio Se habrá terminado Y la puerta De la gracia Se habrá cerrado Dios nos bendiga Y que Dios Tenga misericordia Para cada uno De nosotros Vamos a terminar Con una oración Bendito Señor Que estás en el cielo Gracias por tu palabra Y tus bendiciones Bendice nuestra mente Y nuestro corazón Bendice a nuestros hermanos Que van a escuchar Este tema Que puedan crecer En conocimiento Profundizar en tu palabra Y dar conocimiento De la verdad Para obedecerle Y aplicar nuestra vida Y vivir en armonía Esta verdad presente Gracias Señor Porque tú has dado Un mensaje especial A la iglesia Para proclamarlo A toda nación Trabilengua y pueblo Y este mensaje Está basado En el santuario El plan de salvación Tipificado Gracias Señor Por tus bendiciones Y por tu amor Y tu misericordia Te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Ok hermanos Para terminar Y para despedirlos Invito a que se suscriban A mi canal Activen las notificaciones Para que estén Activos y pendientes Cuando se suba Una presentación Teológica A este canal Compartan este material Y háblenle A otras personas De que existe Un canal Donde se hacen Presentaciones teológicas Y profundas De la palabra de Dios Dios nos bendiga Y que la honra Y la gloria Sea por nuestro Dios Amén